Sí, Miguel está trabajando con el Partido FE, eso ya es una realidad, ya se reunió con el Momo hace ya un tiempo y bueno, aceptó el gran desafío de ser nuestro candidato para las próximas elecciones. Así que, nada, queremos ver qué es lo que pasa, como creemos que es un momento de un cambio y bueno, Miguel por lo menos me pareció la persona más adecuada para este cambio, se lo propuse, aceptó, habló con el Momo, también estuvo de acuerdo y bueno, ahora el desafío le toca ver a él cómo se va a desempeñar, cómo lo va a aceptar y cómo vamos a encarar estos tiempos que vienen. El 29 de abril a las 19 horas en nuestro partido, en Defensa y Libertad, va a venir el Momo Venegas y ahí bueno, vamos a presentar a quienes conforman el partido FE a nivel local y bueno, va a ser el lanzamiento de Miguel, ya de boca del Momo. y bueno, esperamos a todos, a todos los medios, a las personas que quieran concurrir, a los que quieran participar, tenemos la puerta abierta para todo el mundo y las ganas de dialogar con todo el mundo, que también es importante, así que los esperamos.